La idea de la reconquista de Jujuy fue la culminación de una etapa, no de toda la guerra de la independencia, pero sí de una etapa importante que es el regreso de los jujeños que en el éxodo de 1812 habían ido hacia Tucumán. Pero luego con la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, la derrota de los realistas, el pueblo vuelve a asumir la conducción de la provincia de Jujuy. Porque la guerra de la independencia no fue solo el norte, sino que el norte fue un baluarte en esa guerra que hizo que el país se pudiera posteriormente terminar integrado totalmente como la nación argentina.